¿Qué es Meghan? La duquesa de Sussex de 40 años, no tiene intención de regresar a Londres porque ve a Gran Bretaña como una causa perdida, dijo el autor Tom Bower. Le dijo al Sun, el destino final de Meghan no está claro, pero ciertamente tiene el respaldo para hacer una oferta para interpretar a una política estadounidense. Al mismo tiempo, Gran Bretaña es una causa perdida para los Sussex. En verdad, sospecho que a Meghan ya no le importa si es bienvenida en Londres. No tiene intención de regresar. La relación de los Sussex con la familia real ha sido tensa durante años y empeoró después de que el príncipe Harry y Meghan decidieran dejar atrás los deberes reales. A pesar de esto, parece que Harry y Meghan al menos tenían una buena relación con Evgeny y su esposo, Jack Brooksbank. Meghan reveló en noviembre que las parejas tuvieron una noche de fiesta en Toronto en 2016 Antes de que los Sussex hicieran pública su relación, hablando con su amiga Ellen de Géneres en una entrevista sorpresa en un programa de entrevistas, Meghan dijo Vino a verme a Toronto y nuestros amigos y su prima Ellen y ahora su esposo Jack también vinieron, y los cuatro nos escapamos. Disfraces de Halloween para pasar una noche divertida en la ciudad antes de que saliera al mundo que éramos pareja Era un tema posterior al apocalipsis, por lo que teníamos todos estos disfraces muy extraños y pudimos divertirnos solo una última noche Está claro que, Jenny sigue siendo cercana a Harry, fueron vistos juntos en el Super Bowl en los Estados Unidos la semana pasada La pareja real fue fotografiada, junta en las gradas, aunque sin Meghan y el esposo de... Hoop ww ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.